Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Podemos por un tiempo de cinco minutos. Gracias, señor presidente. Disculpen un poco la tardanza. Señora consejera, hola, buenos días también, señora viceconsejera. Como ustedes deben saber, el campo de tiro de Ajabo en el municipio de Adeje está envuelto en la polémica desde su puesta en funcionamiento en marzo de 2013 por las continuas denuncias que ha presentado el colectivo vecinal ante los numerosos incumplimientos de la normativa vigente. Incumplimientos en cuanto a la normativa de ordenación del territorio y urbanismo, incumplimientos en cuanto al reglamento de armas, e incumplimientos en cuanto a la normativa ambiental. Es una actividad que no solo es grave por el impacto ambiental que ocasiona, sino también por el grave problema de salud pública que se genera y por el peligro que supone para el tránsito de personas por esa zona sin las medidas necesarias de seguridad. Vamos por partes. Primero, en cuanto a la normativa urbanística, la normativa urbanística no la cumplía cuando se construyó la instalación. El problema es que con el tiempo transcurrido ya la infracción prescribió y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural cerró el expediente y no pudo investigar el fondo de los hechos. Esas instalaciones, por tanto, han quedado fuera de ordenación en el plan general que está pendiente de aprobación. Pero lo más grave de este tema es que en 1997 se llevó a cabo una modificación sustancial y una ampliación de esa instalación, duplicando su capacidad de uso y ampliando de una cancha a dos. Desde luego, en ese momento, sí que ya era evidente que tenía que cumplir con la normativa ambiental según la Ley 11 de 1990 de Impacto Ecológico de Canarias. Pero no sólo, además, evaluación de impacto de la ampliación de esa zona, sino de toda la obra. Sin embargo, a ninguna Administración pareció haberle importado este factor clave. Pero es que, además de no tener la declaración de impacto ambiental, esta instalación carece de licencia municipal de apertura, según una interpretación sui generis del Ayuntamiento. No ha sido clasificada tampoco como actividad molesta, insalubre, nociva y peligrosa, por lo que tampoco tiene un régimen de autorización y de condicionantes para una actividad clasificada, ni tampoco tiene la regularización administrativa adecuada en el uso y gestión de este campo de tiro, ni licencias de apertura de un bar, ni por consumo de bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera. Sin embargo, la única autorización que sí tuvo desde el principio fue la autorización para el uso de armas. Recibió su primera licencia en el año 1988 por la Dirección General de la Guardia Civil y cuando en el año 97 se produce esa ampliación de campo a polígono de tiro, la Guardia Civil volvió a otorgarle nueva licencia de uso para esa instalación. Sin embargo, para poder otorgarle esa nueva autorización favorable, en aquel momento ya se tenían que cumplir las exigencias del Real Decreto 137 de 1993 que aprobó el Reglamento de Armas. Entre esos requisitos se exigía que este tipo de instalaciones sólo se podían autorizar en los terrenos urbanísticamente aptos para estos usos y en todo caso y siempre fuera del casco y de la influencia de las poblaciones. Esta cuestión evidentemente no se cumplió, ni cumplía con el uso destinado a ese suelo, ni tampoco respetaba las distancias mínimas necesarias con respecto a los núcleos urbanos de Taucho, la Quinta y la Concepción. Pero es que tampoco se cumplían las exigencias del anexo B de ese Real Decreto sobre la zona de seguridad. Vamos concluyendo, por favor, le quedan 30 segundos. ¿30 segundos? Son 5 minutos la primera intervención. Sí. Te quedan 20 segundos. Uy, pues entonces lo voy a llevar muy apretado luego en la segunda parte. Gracias, señor Presidente. En primer lugar, no se cumplía este anexo porque no tenían el consentimiento escrito de los propietarios de las fincas incluidas en dicha zona, entre otras el Consejo Insular de Aguas, ya que esa zona de seguridad afecta al barranco de Ajabo por ser dominio público hidráulico, ni lo tenía de otros propietarios privados. Le puedo decir más cosas sobre los incumplimientos de la zona de seguridad porque se tiene que tener vallado permanentemente y no se tiene. Si no se tiene vallado permanentemente hay que poner una malla enrollable cada vez que se utiliza. Hay que impedir el tránsito de personas cada vez que se tira. Se tiene que comprobar que están las banderolas rojas, que están los indicativos, etcétera, etcétera. Nada de eso se comprobaba. Entonces, lo que queremos es saber cómo es que esta actividad tan irregular se siguen empeñando en dar amparo desde las administraciones públicas. Gracias, señor Presidente. Gracias, Presidente. Señora Consejera, mire, sabía que usted nos iba a decir que este tema estaba judicializado, que este tema es básicamente de competencia municipal, insular, incluso estatal, y que por su parte esto está ya controlado por la Agencia de Protección del Medio Urbano, que sus competencias administrativas son muy pocas, y se acabó el tema. No es la primera vez que usted viene a este Parlamento y actúa más como una funcionaria que tramita los papeles que llegan a su mesa que como lo que debe ser la persona que ejerce la acción política y dirige las políticas en las materias de ese departamento. Claro que sí es de competencia suya esta situación actual. Mire, en las funciones del reglamento orgánico, entre ellas figura que usted, usted como persona, como consejera, debe promover el análisis y el diagnóstico de situaciones como estas. No hablamos aquí, en este Parlamento, de esferas administrativas, ni judiciales, ni técnicas. Estamos hablando de acción política. Y cuando decimos que puede haber prevaricación en esas licencias de uso de campo de tiro, cuando decimos que urbanísticamente esas instalaciones no cumplen, cuando decimos que faltan autorizaciones del Cabildo y del Ayuntamiento, eso es también competencia suya. Porque para eso usted es la que representa al Gobierno de Canarias y porque además les corresponde la supervisión de las políticas insulares. Y nuestra función en esta Cámara es controlar políticamente la acción del Gobierno, no controlar ni a los jueces ni al trabajo de los funcionarios. Y si hemos empezado hablando de las irregularidades de este tema con la Guardia Civil, además de servir para que usted se dé por enterada y se reúna con quien tenga que reunirse para que se solucione y ejerza sus funciones ejecutivas y políticas, es también para que quede constancia en esta sala parlamentaria de lo que está ocurriendo en ese campo de tiro. Y para decir que fue únicamente tras la denuncia del colectivo vecinal en abril de 2013, cuando la Guardia Civil, ocho meses después, tramita un escrito al Ayuntamiento diciéndole que necesita la autorización del Consejo Insular de Aguas por ser el propietario de suelos afectados por la zona de seguridad de ese campo de tiro. Pero es que esa autorización favorable del Consejo Insular no llegó hasta agosto de 2015. Es decir, que ese campo de tiro estuvo funcionando 20 meses sin esa autorización a sabiendas tanto de la Guardia Civil como del Ayuntamiento. Una autorización que además debió solicitarse, tramitarse y aprobarse en el momento de la solicitud de la licencia de armas y no 18 años más tarde y solo gracias a las denuncias reiteradas presentadas presentadas por la Asociación de Amigos en Defensa de Aguas. Pero bien, hablemos ahora del tema ambiental. Tampoco es competencia suya las autorizaciones para la recogida de residuos. Los restos de plomo de los perdigones y de los platos son considerados residuos que se tienen que retirar y ser autorizados por ese departamento. Y también ustedes tienen que hacer un seguimiento de que esa retirada se produce. No es competencia suya entonces asegurarse de que haya una declaración de impacto ambiental que exija medidas correctoras contra la contaminación acústica, contra la contaminación por plomo, contra la contaminación de los acuíferos, del subsuelo, de la costa y del mar. Y tampoco tienen ustedes que hacer un seguimiento de eso. Y tiene un informe de biodiversidad sobre la afección a la flora y la fauna silvestre. debemos suponer que ustedes están vigilando el estado de conservación de los hábitats y de las especias. Y no es dejación de sus responsabilidades no comprobar que ninguna empresa ha hecho retirada del plomo del barranco en todos estos años. Y no es competencia suya averiguar por qué el Consejo Insular de Agua dependiente del Cabildo Insular otorga una autorización que permite arrojar plomo al barranco. Le recuerdo de nuevo que las competencias suyas están también en el marco de la alta inspección y del control del ejercicio de las competencias transferidas y delegadas a las corporaciones insulares. Miren, la realidad es que el campo de tiro de ADE está dejando grandes cantidades de plomo en el barranco de Ajabo. Para que se hagan una idea, solo en el mes de junio de 2015 se calcula que fue media tonelada de plomo y 15.000 platos. Los suelos contaminados efectivamente son también competencia suya y dentro de poco se aprobará esa orden ministerial que incluirá el campo de tiro, los campos de tiro como actividades potencialmente contaminantes precisamente por considerar que el veneno, perdón, que el plomo es un veneno. El plomo es un material pesado, altamente contaminante y además cancerígeno. Al quedar depositado en el cauce del barranco de Ajabo se mezcla con el agua de lluvia que lo arrastra hasta su desembocadura donde se encuentra la playa de Callao salvaje, donde se baña y juega la gente. Luego acaba en el mar ingerido por la fauna marina y de ahí a nuestros platos. Es decir, que estamos hablando de un problema además muy grave de salud humana. Por otro lado, el plomo comporta un grave problema de contaminación ambiental, contaminación del subsuelo, absorción de este metal por las plantas de la zona y por último intoxicación de animales. Un gran número de aves sufren y mueren por intoxicación de plomo cada año. Entre otras cosas, se comen los perdigones creyendo que son piedras que utilizan para machacar su comida o incluso ingieren lagartos o roedores que ya se encuentran contaminados por plomo. Además, el nivel sonoro de los disparos está funcionando como un ahuyentador de aves que les impide anidar y criar. Incluso la FAO alerta de que las tierras agrícolas cercanas a polígonos de tiro pueden estar mucho más contaminadas por plomo, con el riesgo que eso supone para la alimentación y el agua que esté en contacto con ese suelo. De hecho, en los aledaños del campo de tiro existen acuíferos con aprovechamiento actual de agua, Galería de Taucho, Pozo del Hoyo, Pozo la Palmita, Pozo Ajabo, Pozo Aguas Bravas, Pozo Pedregal, además de que hay muchos otros en desuso. Mire, señora consejera, en definitiva, podemos asegurarle que el depósito y el arrastre de todo ese plomo en el barranco de Ajabo se está convirtiendo en un verdadero atentado ecológico. Estamos hablando de toneladas de plomo con riesgo para la salud humana, para los productos agrícolas, para el agua del subsuelo, para la pesca y para las personas que se encuentran en la misma playa. Y nos gustaría preguntarle, después de varios años arrojando plomo al barranco sin que ninguna empresa haya recogido esos restos, ¿qué piensan hacer ahora? ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué máquina se va a meter en el barranco y aspirar todo ese plomo? ¿Con qué dinero? Señora consejera, debe actuar inmediatamente si no quiere que esto cada vez nos cueste más dinero y cada vez haya más contaminación. Por otro lado, también la gente efectivamente se queja del ruido que producen los disparos e incluso han denunciado ante el ayuntamiento. Las consecuencias del ruido son muchas y variadas, mala comunicación, perturbación del sueño, malestar, estrés, disminución del rendimiento, etcétera. A todo esto hay que añadir el peligro que supone para los senderistas del barranco, incluso para los de parapente. Les recuerdo que el barranco está dentro de la zona de seguridad del campo de tiro y que según el reglamento de armas debe estar toda esa zona de seguridad vallada, señalizada y no puede pasar nadie por allí mientras se realizan tiradas. Nada de esto se cumple, pero es que ni se inspecciona, ni se vigila, ni se preocupa ninguna administración de que eso sea así. Por cierto, usted, como bien dijo, también es la consejera de seguridad y emergencias, ¿está realmente esperando a que haya un accidente grave para actuar y luego lamentarlo? Le queda un minuto, señora Delgado. Gracias, presidente, voy terminando. Miren, antes del inicio de esta actividad de tiro al plato, los senderistas promocionaban el barranco de Ajabo en su blog aportando datos geográficos, mapas y características de la zona maravillosa para la práctica del deporte al aire libre. Sin embargo, en la actualidad lo que hacen desde el blog es alertar de la actividad del campo de tiro, pidiéndole a la gente que extremen las precauciones por la caída de platos y otros materiales. Muy buena promoción turística, de paso, desde luego. Mire, por favor, la situación requiere la actuación urgente de las autoridades para evitar que ocurra una desgracia. Ha habido una inactividad total por parte de las administraciones competentes que han preferido mirar para otro lado y yo le digo a usted decidase ya actuar como responsable política del gobierno de Canarias, no como una responsable de los jefes de servicio que solo está pensando en la administración y no en su papel político del término en este Parlamento. Gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Una palabra.